ad7 devocional te presenta etiquetas para reflexionar de carolina ramos la devocional de hoy lleva por nombre quien puede comprenderlo 26 de julio no hay nada tan engañoso como el corazón no tiene remedio quien puede comprenderlo jeremías 17 9 hemos hablado un par de veces acerca de los corazones rotos de la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y a los demás en el terreno amoroso y también de algunos criterios a evaluar pero una sociedad que nos inste en que sigamos a nuestro corazón no viene mal enfatizar este concepto una vez más en la historia hemos visto cómo se han construido y derribado reinos en el nombre del amor como se han desatado guerras y se han establecido truegas también en el nombre del amor la literatura está repleta de historias el cine también y a nosotros nos queda guiarnos por principios que el mundo ha olvidado se han publicado muchos libros cristianos acerca de este tema elena de white escribió cartas al respecto y oe muchísimos seminarios sermones y vídeos que profundizan en algunas preguntas y cuestiones a tener en cuenta si bien cada experiencia es personal y cada pareja es un mundo hay consejos prácticos que se aplican a todas las relaciones probablemente tu iglesia organiza retiros para solteros para novios comprometidos o casados a veces evitamos asistir a eventos así pero el departamento de hogar y familia intenta velar por esta área tan importante que muchas veces buscamos mantener el margen de nuestra vida espiritual te recomiendo que aproveches los recursos disponibles y que tengas siempre matrimonios referentes a los que puedas consultar cuando tengas dudas o necesites consejos cierto pastor decía que era requisito tener un encuentro personal profundo con dios antes de establecer una relación para ambas partes dios tiene que ser el factor común más importante y aunque el corazón es muy engañoso hay muchas pautas que podemos seguir para evaluarnos y evaluar a la persona con la que estamos maya angelo una escritora estadounidense escribió una hermosa frase para las mujeres pero que si la parafraseamos puede aplicarse a ambos géneros tu corazón tiene que estar escondido en dios que tu pareja tenga que buscarlo a el primero para encontrarte también me gustaría agregar una parte esencial a la conocida frase de saint expiry solo se ve bien con los ojos del corazón siempre que esté guiado por dios amar es hermoso y es lo debido pero únicamente en dios podremos cuidarnos de los engaños de nuestra naturaleza gracias por escuchar no olvides que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como ad7 devocional chao